Por amarme, gracias, quiero darte, yo a ti Señor, soy, soy feliz, porque te conocí, gracias, por amarme, a mí también, quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un más o menos, te conocí, y te amé, te pedí perdón y me escuchaste, si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un más o menos, toma mi vida, tomará, hazla de nuevo, yo quiero ser, un más o menos, yo quiero ser, un más o menos, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, modela mi vida, haz tu parecer, hazme como quieras, hazme un nuevo ser, me dijo no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo, te voy a transformar, pero en el proceso, te voy a hacer llorar, porque por el fuego, te voy a hacer pasar, quiero una sonrisa, cuando todo va mal, quiero una alabanza, en lugar de tu quejar, quiero tu confianza, en la tempestad, y quiero que aprendas, también a perdonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!